Podría haber volado a tres veces la velocidad del sonido mientras transportaba a más de 250 pasajeros. Los rumores aseguraban que cubriría la distancia entre Nueva York y Los Ángeles en apenas dos horas. Su desarrollo fue impulsado por un presupuesto de más de mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos y contaría con la experiencia de los ingenieros de una de las empresas líderes en aeronáutica. El impresionante Boeing 2707 intentó ser la respuesta norteamericana al Concorde producido por Gran Bretaña y Francia. Pero esta nave nunca vio la luz del día. En este video te invitamos a conocer uno de los proyectos fallidos más ambiciosos y las causas que lo llevaron a su perdición. Los años 60 fueron una época marcada por un absoluto optimismo por el futuro, pero también por la competencia tecnológica. Era un momento de cambios rápidos. Ten en cuenta que en apenas unos años la tecnología aeronáutica dio pasos agigantados principalmente en materia de velocidad. En los 50, un viaje entre Londres y Nueva York podía durar 15 horas. Diez años más tarde, un jet completaba ese mismo viaje en solo 7 horas. El siguiente paso lógico era llevar al transporte comercial la tecnología aplicada en el vuelo supersónico de naves militares. Pero ese traspaso no resultó nada sencillo. Las principales empresas del planeta intentaron desarrollar sus propios proyectos, pero la mayoría no pasó del papel a los hangares. Hacía falta dinero, trabajo y ambición, pero además el resultado tenía que ser rentable. El proyecto más serio y exitoso de la aviación comercial supersónica llegó de mano de una sociedad inesperada. Franceses e ingleses unieron fuerzas para desarrollar una nave como nunca se había visto. En 1962 comenzó la construcción del Concorde, un proceso nada sencillo y que tuvo cientos de problemas relacionados al costo e incluso a los permisos para atravesar rutas sobre zonas habitadas. Recuerda que una de las características del vuelo supersónico es ese boom que se genera cuando la maquinaria sobrepasa la barrera sonora. El estallido era tan poderoso que los vecinos de las áreas cercanas a las rutas de vuelo se quejaron y amenazaron con demandar a la empresa. Pero como te señalamos al inicio del video, los 60 eran una época de competencia tecnológica y la Unión Soviética no se quería quedar por detrás. En paralelo al Concorde diseñó el Tu-144. Se trataba de una copia burda del Concorde basada en documentos robados. Aún con esa información había muchos detalles que no conocían, por lo que el Tu-144 fue un completo desastre que voló poco y siempre al borde de la tragedia. Antes de continuar con la historia del Concorde americano, queremos recomendarte que visites el nuevo canal Armamento Estadounidense. En este canal se realizarán profundos análisis sobre el armamento bélico más poderoso, moderno y sorprendente de la potencia norteamericana. Te dejamos el enlace en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, volvamos a los 60. Aún siendo una chatarra inservible, el Tu-144 encendió las alarmas en Washington. Si hay un avión comercial al otro lado de la cortina de hierro, tiene que haber uno incluso mejor en Norteamérica. A esto debemos sumarle el miedo a perder la delantera en materia de vuelos comerciales y el desastre económico que eso podría representar. Por estos motivos, el presidente Kennedy anunció el inicio de un programa supersónico para vuelos civiles. Las principales empresas aeronáuticas se presentaron al concurso, pero había algunos requisitos básicos. El primero y el más obvio, la nave debía volar, como mínimo, a Mach 2.2, con un tope máximo de Mach 3. Estos son unos 3.700 kilómetros por hora. También debía ser capaz de alojar cómodamente a 150 pasajeros o más. Y lo más complejo, por no decir imposible, debía tener un costo operativo similar al de un jet subsónico regular. Después de varias evaluaciones, la propuesta de Boeing fue elegida como la más prometedora en 1967. En los papeles, esta unidad volaría más rápido que el Concorde, el cual ostentaba una velocidad máxima de 2.400 kilómetros por hora a una altitud de 18.000 metros. Esto presentaba una gran cantidad de dificultades que requerían soluciones innovadoras. Como todos los diseños supersónicos, el Boeing 2707 era altamente aerodinámico, aunque presentaba cualidades bastante peculiares para una nave de su tamaño. Alas de geometría variable. Se trata de alas capaces de cambiar de posición mediante un complejo sistema mecánico, algo frecuente en casas y bombarderos, pero prácticamente inexistente en aviones de pasajeros. Durante el aterrizaje, las alas del 2707 se extenderían facilitando la maniobrabilidad y el descenso de velocidad. Al llegar a velocidad crucero, las alas estarían completamente retraídas para favorecer la aerodinámica y la aceleración. Para su motorización, el 2707 utilizaría cuatro turboreactores GE4J5P con pos quemadores. Para contrarrestar el brutal calor que generarían, estarían posicionados en la parte trasera del fuselaje, algo poco frecuente en aviones de gran tamaño. Esto tiene un motivo. Colocar la motorización en la parte trasera genera un desbalance de peso que debe ser compensado con más refacciones de diseño. Al volar a semejante velocidad, la fricción atmosférica elevaría la temperatura del fuselaje hasta puntos que ablandarían las estructuras de aluminio regulares. Para evitar que el 2707 se derrita en pleno vuelo, Boeing debería construirlo con titanio, un material exponencialmente más costoso. Esto también hacía obligatorio el vuelo a altitudes mayores, lo que se traduce en mayor presurización. Por suerte para los pasajeros, el interior de la nave estaba pensado para el confort, ya que contaría con un completo sistema de entretenimiento, televisiones, radios y un surtido bar. Todo lo que un pasajero necesita para afrontar el vuelo supersónico. Boeing confiaba que su diseño estaría listo para mediados de los 70, pero la tecnología que demandaba el 2707 estaba aún fuera del alcance de los ingenieros de finales de los 60. Para enumerar las principales dificultades, el fuselaje de titanio significaba un desafío de construcción, pero también una inversión monumental de parte de Estados Unidos. Sin contar que el novedoso mecanismo de alas de geometría variable también debía fabricarse en ese material. Estos son dos desafíos de ingeniería que se superponen en una sola sección de la nave, mala señal para cualquier diseño. Boeing tuvo que reconfigurar sus planes y diseñar un ala delta convencional. Esto retrasó severamente el inicio de la producción y sumó costos adicionales al proyecto. Sin embargo, había otro problema que todas las naves supersónicas tuvieron que afrontar. ¿Recuerdas que te hablamos sobre ese boom sónico que despertó críticas para el Concorde? El 2707 tuvo una historia similar. Se estimó que en un vuelo entre Nueva York y Los Ángeles, 5 millones de personas escucharían ese sonido de forma regular. Básicamente era como vivir junto a las vías del tren más ruidoso del planeta. Luego de varios años de polémica respecto a los elevados costos y la inutilidad operativa, en 1971 la administración Nixon decidió ponerle fin a la inversión pública en el programa. Este fue el último clavo en el ya anunciado ataúd del 2707. El sueño de la aviación supersónica comercial fue tan solo eso, una ilusión. El Concorde fue su exponente más exitoso y solo se construyeron 14 que fueron enfocados al mercado de los pasajeros de lujo, un hecho que poco tenía que ver con el público general. El Boeing 2707 fue otro de los proyectos fallidos, producto de una época entusiasta y ambiciosa, pero también ingenua. Si te gustó este contenido te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el comentario fijado y en la descripción también te dejamos enlaces a otros videos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en las próximas entregas de Aviación Militar.